Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chai, Blogs, oh, Chai Online, Blogs, este es mi otro canal. Voy a seguir tratando de encontrar estas pruebas que me faltan, que son dos, basándome en las escrituras en la muralla. Voy a ir tratando de encontrarlas, porque aquí hay una, ah, allá hay otra, miren. Esa no la había visto. Esa, 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 si se dan cuenta, conduce a las dos. No entiendo por qué no me dejan tomar fotos. Es raro, porque por ejemplo, esto es una prueba definitivamente. Esta sería la tercera y no me dejan, no sé por qué no me dejan. No me dejan. A lo mejor de lejos. No me dejan, no sé. The dark paths, paths, paths to, right, right, I don't see. A lo mejor esa tengo que encontrarla al final. Bueno, yo sé que está ahí ya, así que no. Entonces tienes dos, tienes una que te lleva por ahí y la otra que te lleva por arriba. La que te lleva por arriba igual te conduce. Te conduce acá. Y esa sale por ahí, es como si diera la vuelta. O sea, esa de ahí no sirve, ¿vale? No. No te vaya a ver a ningún lado. Y acá arriba solamente tienes una. Y esa una, simplemente sube, va al, ah, tienes dos. Una va al techo, si se dan cuenta. Sigue por acá, sigue por acá, sigue por acá. Entra por acá, baja por acá. Y llega a este cuarto, donde creo que ya sacamos la foto. Y te dice que aquí no es, te dice que en este cuarto acá es. Y nosotros encontramos la marca que, si no me equivoco, está acá. Eh, acá. Yo no sé, a lo mejor hay otra acá. Pero pareciera que no. Entonces esas de aquí te conducen. Por toda la casa y te dicen, no, hijo, por ahí no es. Eh. Y nuevamente entramos por acá. Y te van a llevar directamente al cielo. ¿Qué es esa la muralla? Bueno, ya. Entonces aquí arriba no es. Entonces debe ser, supongo que debe ser abajo. Voy a buscar, si no encuentro razón o circunstancia, voy a pausar el video. Y voy a buscarlo con más detalle yo. Para no devorarnos tantos buscando las marcas. Ahí me debería dejar tomar una foto. Pero no me deja tomar una foto a ese sitio. No me pregunten por qué, pero no me deja. Siendo que yo creo que ahí. Entonces te conducen, te tienen que conducir las dos líneas. Supongo al mismo sitio. Porque por ejemplo en la otra, igual te conduce. Acá hay otra marca. Entonces tengo tres. Y yo creo que como les digo, la última. La última tiene que ver mucho con la que está acá afuera. O sea. Yo sinceramente. Es como que esta es la marca, creo yo. Pero no puedo. No me pregunten qué pasa. Porque no, a lo mejor ni siquiera es esa. Entonces voy a seguir buscando para allá. Y te lleva, bueno. Una postilla por acá, igual. Pero nunca entras acá. Así que no. Supongo que aquí no tiene nada que ver. Si se dan cuenta, solamente pasa por ahí. Y te va llevando nuevamente a esta entrada. Donde llegamos. Donde llegamos. Aquí. Y esta. Queda ahí. O sea. No avanza más abajo. Luego tenemos esta. Que es la que te conduce. Directamente. Directamente. Wow. Me asusté. Baja. No vi. Lo vi ver el espejo. Acá abajo está lleno de estas mierdas. Y te conduce. Y te conduce. Me asusté. Y te conduce acá. Que eso ya. Sacamos fotos y. No hay mayor importancia. Siguen apareciendo. De la nada aparecen. Pero ya no hay más. O sea. Aquí por lo menos ya no hay más. Si yo. Tomara una decisión. Sería salir de acá. Porque me van a matar. Y si me matan. Lo tengo guardado. Eso quiere decir. De que mejor salgo. Y eso es lo que hay acá abajo. Pero me sigue faltando una. Y esa una. Yo creo que es la que les digo. Pero. No me la marca. Como si fuera. Una más. No me la marca. Como nada. No sé. Voy a grabar igual. Ah. No puedo guardar. No me deja guardar. No me deja guardar. No me deja guardar. Y no es esa. Es raro. O sea. No me deja. No me deja sacarle la foto. A esto. Es como que si. Eso no fuera. Eso es como lo que te dice. The dark past to the. Right house. O sea. Como que. Como el pasillo. A la casa. No sé cuánto. Pero aquí hay algo que no me cuadra. O sea. Creo que en este cuarto. Tiene que haber algo. Porque. Entra y sale. Es como. Es como raro. Si se dan cuenta. Es raro. Pero. No encuentro nada. O sea. Es como que. Ven. Entra por acá. O entra por acá. Y las dos te llevan. Pero es como si te dijeran. O sea. Es que ahí no es. Sigue la línea. Te conduce a eso. O sea. Y la otra que sale por arriba. Que son dos. Una es para allá. Que ya la encontré. La otra. Es para arriba. Que ya la encontré también. La otra es para allá. Que ya la encontré. Y la otra es para allá. Son. Una. Dos. Tres. Cuatro. La de acá. Y ya la encontré. La de allá. No la he encontrado. Esta es la única que no he encontrado. O sea. Sigo teniendo. Si ustedes ven. O sea. Si vemos. Mejor dicho. Todos juntos. Se harán. O me acabo de dar cuenta. De que te indican los caminos. O sea. Bueno. Obviamente siempre han sido los caminos. Pero. Te indica como las posiciones. Por las cuales pueden estar. Pero sigue igual sin cuadrar. O sea. No me cuadra. No me cuadra para nada. Esta. Esta. Esta entrada. O sea. No. Entra. Sale. No sé chicos. Estoy con el. Con la duda. En serio. Yo sé que abajo no es. Abajo. Abajo no es. Y arriba yo solamente veo una marca. Esta marca. Esta marca también viene de arriba. Pero también viene de acá. Y esta te lleva. Te lleva para allá. Y esta te trae para acá. Sube por esta muralla. Y te trae acá adentro. Pero. No sé. No encuentro nada. Aquí por lo menos no. Este. Lleva y baja. Baja. Y te pide que dobles. Entras. Ehm. Ah. Ok. Acá está chicos. Aquí está. Aquí está. Y yo vi un martillo. Hace un rato atrás. Y no le hice caso. O sea. Lo dejé. Ya sabemos. Ya sé dónde está. Ya sé dónde está. O sea. No sé dónde está el martillo. Pero ya sé dónde está. El tema este. O sea. La cuarta marca. Acá está el martillo. Entonces estuvo. Estaba ahí. Y nosotros. Yo me. Yo he tenido un martillo. Qué estupidez. Ehm. Yo me estuve dando vueltas. Buen rato. O sea. En serio. Buen, buen rato. Buen, buen rato. Esa no es. Ninguna de esas es. Simple y llanamente es esta. Y no sé por qué creo que es acá. Estoy más que seguro. 100%. Sí. 100% seguro que es acá. O sea. Bueno, y lo bueno es que pudimos. Pudimos lograrlo en este episodio. Pensé que no le iba a lograr encontrar todas las marcas. Hijo de la puta. Espérense, chicos. O sea, vamos. Nos falta la última marca. Nos falta la última marca. Pero no vamos a alcanzar en este episodio, chicos. En este mismo episodio no vamos a alcanzar. Tenemos que enfrentarnos a ese tipo. Y con un martillo no nos vamos a poder enfrentar. Yo creo. Ehm. En serio. No sé. No creo que nos podamos enfrentar a él con un martillo. Así que voy a dejar el episodio. Ehm. En la parte donde tenemos que entrar. Que es acá. Así que eso, chicos. Ya lo veo pronto. Ya saben, suscríbanse. Déjenme like. Comenten bajo el video. Y bajo mi dano en el link. Y dice uno del equipo. Enlace en clic. Los va a ayudar directamente a TGN. Desde ahí pueden comunicarse con ellos. Ehm. Ver si es que quieran en el equipo. Si ese fuera el caso. Ya saben, no firmen de inmediato el contrato. Asegúrense de que realmente es lo que ustedes están buscando. Y eso, chicos. Ya los veo pronto. Lean el contrato.